Me llamo Lidia, vengo de Valencia en España, pues llevo aquí cuatro o cinco semanas y está yendo todo muy bien. En Boa Robert todas las personas se intentan incluirte todo el rato, aunque no hables bien la lengua es muy bien porque pues siempre te incluyen. Me gustan mucho los dormitorios y la vida allí porque lo pasas muy bien con tus amigas y la comida está bien, y en general el campus es muy bonito. He hecho muchos amigos aquí y todo el mundo intenta como incluirte en todo.